Saludos amigos, bienvenidos al Chef Menú Criollo Goya. Hoy estaremos preparando una receta exquisita y fácil de confeccionar. Qué mejor que unas bruschetas de tomates y albahaca. Ideal como entre meses, aperitivos o tapas cuando tengamos invitados en esta fiesta. Así que comencemos de inmediato. Lo primero que voy a utilizar son unos tomates jugosos, rojos, maduros, que sean muy atractivos. Y en esta ocasión estoy utilizando los ciruelas o los plum tomatoes. Y luego vamos añadiendo la cebolla. Luego añadimos hojas de albahaca y estoy utilizando las hojas frescas. Luego añado el ajo y casi siempre en este tipo de recetas como esta, me gusta utilizar el ajo que esté molido, un poquito combinado con aceite de oliva. Mientras tanto, sazonamos con un poco de sal kosher, que también Goya tiene disponible la kosher sal. Y un poco de pimienta recién molida al momento. Ahora, en esta combinación de ingredientes, vamos a añadir dos que son sumamente importantes. Y es el aceite de oliva extra virgen. Y recuerde que Goya tiene la gran variedad de aceites. Y que si es Goya, ya sabe que tiene que ser bueno. Bueno, y ahora tenemos otro ingrediente nuevo para que usted lo tenga en su cocina. Y es el vinagre balsámico. Este vinagre es sumamente exquisito, aromático y tiene ese toquecito dulzón. Además, Goya también tiene, aparte del vinagre balsámico, disponible el vinagre de cherry. Y también el vinagre de cherry en reserva. Así que ahora podemos añadirle estos nuevos sabores a nuestros platos. Luego, que tengamos el pan ya cortado en rebanadas, entonces vamos a frotar el ajo entero. Lo partimos a la mitad y frotamos los dientes de ajo en cada ángulo del panecillo. Luego, vamos a colocar el relleno. Y colocamos una rebanada del queso mozzarella fresco y sobre ello los tomates. Y luego seguimos con hojas de albahaca. Así lo vamos a ir repitiendo hasta que terminemos de hacer todas las tostadas. Esta es nuestra receta para el día de hoy. Bruschetas de tomates y albahaca. Recuerden que esta y muchas otras recetas más están disponibles en GoyaPR.com. Espero que lo disfrutes. ¡Buen provecho!